Hora de no ver Nuestro primer disco desde el 17 ¡Qué galán eh! ¿Cómo se verá todo esto que filmás acá con esta luz espantosa? Una porquería total Momento de felicidad, ¿no? Sí, quedaste... ¿Así serio que les me quedé? No sé si es un día histórico o no Lo único que sé es que... Menem está en la tele ¡Apagá, te digo! ¿Qué? 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 Gracias.